¿Qué tal la cita con el dojo? Bien, bien. Dojo, ya saben ustedes que es amigo personal, nos conocíamos de antes de Memeverso, nos conocíamos de antes de todo, hace mucho tiempo, vino y vi uno de mis vídeos y me dijo ¡Ay, pues me ha gustado este vídeo! Estamos hablando de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿eh? Muchísimo tiempo. Y nada, y yo le dije ¡Ay, Dayo, joder, qué bien! Le dije, pensaba que te caía mal o lo que sea. Y me dijo él, ¿por qué? ¿Me has dicho algo? ¿Me has escupido yo, no? ¿Me has escupido? No, es que en tus vídeos es así rollito tan, you know, tan como superficial y pedante que digo yo, era mi contenido y era, este tío hace contenido de mentira, ¿no? Me alegro de que te guste, de verdad que es un honor para mí y oye, la verdad que es súper guachi. Nos conocimos por primera vez cuando fuimos a un evento, fuimos al evento de las Level Up León hace tiempo, hace ya bastante, bastante tiempo. Y nada, y aprovechamos rollo para quedar, echamos un par de partiditas así guachis, o sea, tú, tú, me gustó mucho. Hablamos de cine, hablamos de videojuegos, hablamos de cosillas guays. Y ya, pues más o menos de ahí seguimos con el contacto. Al principio nos veíamos solamente en eventos, luego después nos mudábamos muy cerca y como vivíamos cerca, pues íbamos, hablábamos, hacíamos rollo cositas. Y luego nada, luego después cuando ya empezó la movida del memeverse, pues ahí ya en principio se iba a hacer con... Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, que lo voy a decir, eh. Cuidado. Empezó rollo, va a venir Alex, va a venir Felipez y va a venir, va a venir Muska, porque eran un poco como el memeverse original, porque fueron los que hicieron los juegos estos raros, que estaban como en una nave y hacían alguna cosilla, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos fueron originalmente los que iban a hacer la partidita de rol. Al final, obviamente, pues Muska, Muska no volvió a aparecer. Así que nada, luego después buscando a más gente, pues habló con Chío y habló conmigo. Y ya desde ahí, pues ya empezamos a vernos prácticamente todas las semanas. Quedábamos, hablábamos de cosas de memeverse, hablábamos por privado, nos veíamos más, salíamos a hacer videogame hunting, haciendo ahí un poquito de cosa. Todo guachi, todo guachi. En el último vídeo, que por ahora le han bajado, así que es sad que no se puede ver en ningún sitio, pero en el último vídeo le pongo yo unas líneas de diálogo ahí para cositas. Está guay, está guay, la verdad. Estamos ahí rollo guachi. Pero bueno, la movida es eso, que ya se fue a vivir a... Se sabe que está en Málaga, ¿no? Pues eso. Entonces, se fue a vivir a Malaguilla y está por ahí dando vueltos en su casita nueva, haciendo sus cositas con su perro, con su tal, todo súper guachi. Y yo, pues nada, yo me fui de Madrid y me fui a Toledo, me fui a Castilla-La Mancha, porque es inviable, pero completamente inviable vivir en Madrid. Es demasiado caro, está todo desplazado, no puedes hacerle más. Y nada, pues ya no nos vemos nunca, ya no podemos quedar, ya no hacemos nada. El tiempo en el que estuve un poquillo viviendo en Málaga sí que es verdad como que quedamos para comer un poco más. Aproveché para ver señitas cortas también y la verdad es que hay mucha gente muy guapa, muy bonita en Málaga. Pero nada, pero es imposible. Y Málaga está ahora mismo un poco como Madrid, está todo rollo como subiendo mucho de precio, los guiris están desplazando a los demás y no se puede, no se puede ahí. Entonces, pues nada, la movida de esto es que cuando viene aquí rollo para ver a la family, pues nada, cuando viene a la family no podemos quedar, pero cuando viene, no de vacaciones, pero viene un poquito más de tiempo, aprovecha para llamar, aprovecha para quedar con toda la peña que puede y luego después hay veces, hay algunas veces que en esos momentos me llama y me dice, Lincecito, ¿nos vemos o qué? Y yo, me llamo y básicamente pues tengo que ir a olernos un poco los culos, como si fuésemos cánidos. Y nada, hemos aprovechado, hemos aprovechado para quedar. Este, esta semana era muy difícil porque Málaga ahora es inevitable, los anuncios de las inmobiliarias están directamente en inglés. Yo ahora mismo, yo vivo ahora mismo de alquiler, pero me muevo a, me vuelvo a mi pueblo a comprar una casita allí. Es, creo que es lo mejor que pueden hacer. O sea, yo me venía a vivir un pueblo y sinceramente lo estaba hablando hoy, que ahora hablaremos de ello, pero creo que es la mejor decisión que he tomado. Ahora construimos un poco sobre ello si les apetece. Magurros, magurros. ¿Cómo subes con tanta potencia? Miren, es un pavo, es un pavito, madre, es un pavito, es un pavito. ¿Enseñamos al pavito? Miren, es un pavito, es un pavito, es un pavito de animal, así es. Hay que irse un pavito, madre. Tenía el coño, tenía el coño hasta arriba de caca. La asquerosa. No se puede, no se puede. ¿Cómo tan sucia? ¿Cómo tan sucia? Es que los persas, tío. Es que los persas. Dios mío. Me ha quedado siempre muy limpia porque es muy meticulosa. Se lame rollo a conciencia, estas clas historias. Pero está mayor. Está vieja. Y como está vieja, pues primero, se llega a menos sitios porque tiene menos flexibilidad. Y segundo, no tiene el coño para estar lamiéndose todo lo que se lamió antes. Entonces, claro, le salen unas rastas que a nada que no te des cuenta le estás acariciendo. Y dices, Magui, ¿qué ha pasado aquí? Porque hay un caparazón debajo de este pelo. Putita. Y ya básicamente, pues bueno, te toca cortar un poquito por lo sano. Pero está muy bien porque tengo una clipper de estas para mascotas. Que rollo dejan, no dejan a la mascota al cero, la dejan rollo con un poquito de pelito. Aquí el pechito le dejas como si tuviese un poquito de pelo. Luego después aquí le dejas un poquito, no mucho, pero le dejas un poquito de pelo. Le quita todos los nudos y la verdad es que oye, súper bien. Porque no le irrita la piel, se queda rollo como súper, vamos, o sea, liberada de todo. Ya no hay drama con el pelo, ya no hay drama para llegarse, ya no hay drama con nada. Y nada, pues ya está, vuelve otra vez a estar súper activa. Que si salta, que si juega, que si viene, que si pide cariño. Mira, está ronroneando como una furcia. Está ronroneando como una prostituta. Pero Magui, ¿cómo? Pero si solo te he mirado. Si solo te he mirado. ¿Cómo ya gurro instantáneo? Pues bueno, pues súper gurro. Esa es la que tiene. Entonces nada, hemos estado hoy el día entero fuera. Y claro, se me está viniendo como diciendo, ¿dónde has estado? ¿Qué te has ido por ahí? ¿De golferío? Y yo sí, si has ido así. Y viene a ver qué pasa. Viene así a mirar un poquito, ¿saben? Mira aquí a mirar qué pasa. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Este fin de semana aprovechamos... O sea, llevamos como toda la semana, porque a Magui no le gusta nada que le rapen. Hay gatos que sí, hay gatos que se ponen panza arriba y se dejan rollo hacer. Especialmente si el gato sabe que va a estar como liberado de ese caparazón. Cuando desarrolla caparazón, hay gatos que se dejan súper bien. Magui, bueno, Magui es como que el primer rollo dos o tres lo aguanta muy bien. Está de pana y está súper bien. Después, si le estás dando malta o le estás dando algo, es como que está ahí un poquito con la malta mientras sigues. Y dice, no sé qué está pasando, pero me renta más la malta que lo que esté ocurriendo. Y luego después ya, cuando ya se ha aburrido de la malta, se gira en plan, ¿qué está pasando? Y ya ahí, pues bueno, la dejas con 50 rasquilones y ya está. Pero bueno, pues a lo largo de la semana, a lo largo de esta última semana y media, dos semanas, le hemos ido quitando. Y ya ha llegado un punto en el que tiene la espalda bien, tiene el pechito bien y tiene sobre todo el orto, tío. Que es que, madre de Dios, hace un nudo por el glúto derecho, un nudo por el glúto izquierdo. Y cuando va a hacer sus cosas, se queda pegado y se seca y lo va por ahí poniendo. Y tío, que es una gata muy mayor, que le puede dar una infección de orina, una infección renal, que se va al otro barrio. Ya hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos estado ahí rollo con esto. ¿Qué ocurrió con el gatito que encontró en el patio? Si te digo que ahí sigue. Si te digo que estaba rollo a punto de empezar directo y le he tenido que decir a Ruth, oye, vete a llamar a Jean porque Nato está pululando por la casa del vecino. Probablemente dentro de poco venga la nuestra a mearse por todas partes para marcar eso como su territorio. Y como le ve a Jean, se va a envenenar muchísimo. Y ya le hemos metido y hemos cerrado la puerta. Así que, pues bueno, está dando vueltas por la comunidad. Bueno, comunidad, que no tengo comunidad, ¿no? Pero está dando vueltas por los adosados. Así que, pues ahí va. ¡Eskeping! A ver si me libro ya de los anuncios del Duki con la cerveza. Pues muchísimas gracias, compa, por esa suscripción, por ese prime, por los casi dos años que lleva ya con nosotros. Un abrazo grande, compa. O bueno, pues la movida ha sido esto, ¿no? Que he ido a ver al dojo. La última vez que quedamos, o sea, la última vez que vino fue como cerca de Navidad o después de Navidad, no me acuerdo. Y aprovechamos para vernos, pero no pudo venir con su pareja porque su pareja tenía otras cosas que hacer. Que obviamente no voy a contar porque es su intimidad. Escarais, muchas gracias por esa suscripción, gracias por esos 38 mesardos, compa, que no se diga. Muchas gracias. Y nada, y eso, estaba rollo todo bien, estaba todo guachi y plim. Pero, pues hablamos con Dayo, nos contó cosillas y tal, pero no mucho más. Y esta vez ya sí, hoy sí hemos podido quedar con Dayo, hemos podido quedar con su señora. Que la verdad es que nos hacía mucha ilusión vernos. Porque, jue, la última vez que nos vimos fue en el evento de League of Legends en el que Ruth y yo nos hicimos públicos. Que, pues han pasado ya cerca de tres años, eso fue en octubre de este año, van a hacer tres años. Que básicamente Ruth y yo ya llevábamos saliendo un par de meses, pero no habíamos dicho nada. Y a Ruth le invitaron al evento este de LOL para poder verlo en diferido, que iba a ser como un cine, que iban a alquilar solamente para ellos y tal. Iba a ir Dayo, iba a ir Chío, iba a ir mucha peña que conocíamos los dos. Y dijimos, bueno, pues vamos a ir y la gente va a vernos y va a saber que somos como un pack, una unidad. Y quiero decir, no es tanto que la gente habla como que la gente se hará fotos, se hará selfies, se hará lo que sea. Y yo no puedo estar paranoico perdido mirando por de todas partes o con una mascarilla o tal. Buscando, rollo, a ver qué pedo para que la gente no me vea, ¿no? Entonces al final ya fue como, bueno, hoy creo que ya es el momento de decirlo. Y nos hicimos la fotito esa a la que salimos así, rollo, como sonriendo. Y que Ruth simplemente puso, sí somos, y ya está. Y bueno, la gente ahí, rollo, wow, shippeaba mogollón, no sé qué, super ugo. Y ya se quedó con eso puesto. Pero bueno, desde aquella, desde aquella vez no veía a la chica de Dayo. Desde aquella no la veía. Entonces había pasado mucho tiempo, teníamos que vernos, teníamos que hablar, teníamos que ponernos al día. Y hemos podido finalmente quedar y nos hemos podido poner al día. La muchacha de Dayo tiene una restricción alimenticia, así que no podíamos ir a cualquier sitio. Teníamos que escoger uno que estuviese bien. Hemos escogido uno que, poco sin más, la verdad, poco sin más. No me gusta salir a comer fuera y no comer bien. Y no me gusta salir a comer fuera y no comer bien y que encima sea caro. Y hemos ido a un sitio de fuera que sabía putísima mierda, lo voy a decir, el Carl's Jr. Vaya mierda de sitio. Hemos ido al Carl's Jr. y pues bueno, me ha dejado 25 euros en dos menús de hamburguesa que sinceramente me habrían escupido en la boca, me habría rentado mejor. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco le he puesto a hacer mucho más. Entonces, pues nada, si la próxima vez que vayan a un sitio de estos ven que tiene el Carl's Jr. y un Burger King, consejo, vayan al Burger King. Pero bueno, pues nada, hemos quedado, hemos ido, hemos llegado bien, hemos aparcado. El sitio donde hemos salido yo, no sé qué ha pasado desde Toledo hasta Madrid, que han cortado una de las vías porque tienen que estar en obras o alguna cosilla de estas. Y precisamente por eso, Rose no tiene puesto en el móvil, rollo, no me pongas peajes y ponme siempre la ruta sin peajes. Le he pillado la ruta más rápida, la ruta más rápida le llevaba un peaje y cuando hemos ido a la carretera de peaje hemos dicho, pling, que para 10 minutos de peaje nos vamos a pagar 5 o 6 euros, estás fumándote unos trócolos. Así que nada, nos ha tocado dar la vuelta, nos ha tocado meternos en el sitio, había un atasco que alucinas y bueno, pues ellos han llegado un poquito tarde, nosotros hemos llegado un poquito tarde, pero no pasa nada, fashionably late, que diríamos. Y ya pues nada, hemos visto lo que había ahí para comer, hemos tirado al Kals porque tiene opción vegana y pues es... vegana, bueno, te lo he dicho. A ver, creo que todo lo que digo creo que es, rollo, información pública, yo lo que no quiero es hablar de nada que tal, pero creo que Dayo ha dicho que su pareja es vegana, ¿no? En caso de que no, lo siento, lo siento por mi culpa, por mi gran culpa. Lince liqueando información de terceros, como siempre, que le hago. Bueno, entonces pues nada, fuimos al Kals Junio porque tiene opción vegana y ya pues después de haber estado ahí echando un... Después de haber estado ahí echándonos un... Echándonos un... que si un menú, que si un refresco, que si un tal, nos hemos... ya lo dijo en su video de Ring Fit, perfecto, menos mal. Pues eso, la movida está, tío, en que mientras estábamos rollo ahí comiendo, al principio estábamos bien, se estaba fresco, estábamos nice, estábamos en una mesita, cada uno con su silla, estando ahí súper nice, súper bien. Y luego ha empezado a hacer como mucho calor, más calor, más calor, más calor, más calor, y nosotros, ¿pero qué? ¿Pero han quitado el aire acondicionado? ¿Qué estaba pasando? Llega un punto en el que nos hemos medio mareado. Yo les juro que vengo hoy un poquito mareado, ¿eh? Vengo en rollo un poco así. Entre que la ida hemos tenido como muchos cambios bruscos de temperatura, porque el sitio al que hemos ido está medio abierto, medio cerrado, y es lo típico que vas a una terraza y todavía hay aire acondicionado porque se pilla del centro y le ponen como los dispersores estos de agua y estás como tranquilo, pero luego justo sales y en lo que estás en una plaza central o lo que sea, en la que no hay de esto, empieza a hacer muchísimo más calor, y luego después vuelves otra vez a meterte y el aire acondicionado está. Entre los cambios de temperatura, y luego después que a la vuelta, pues seguía habiendo tráfico de la gente que vuelve a trabajar de sus casas. Rauza, no voy a decir que ha ido wicked por la carretera, pero ha ido rollo como zigzagueceando mucho porque había mucha peña en la carretera. Y luego después los típicos baches, que no sé si en sus respectivos países en Latinoamérica, ponen sendos baches en sus carreteras. Lo típico que va a ser muy rápido de poner un pupup, 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 precisamente para que no le pises, para que no aceleres mucho y evitar los accidentes. Pero justo nos hemos vuelto por una carretera que nunca habíamos ido, es una carretera que conecta con muchos pueblos chiquititos, y como estás cerca de pueblos chiquititos, pues efectivamente hay muchos bachos de estos para que la gente no vaya por ahí como si fuese a la autopista, porque puede haber accidentes. Y Dios mío de mi vida, entre el calor, entre los cambios de temperatura, y entre el pom pom, pom pom, pom pom, pom pom, estaba yo ya un poquito llevándome las manos a la cabeza. En Bachan tenemos los bachos naturales. Está muy bien, está muy bien. Los llamamos policías acostados, y además hay muchos huecos, entiendo. Yo creo que he llegado a casa medio mareado de los baches, he llegado a casa con todo el calor y los cambios burgos de temperatura, y he llegado medio deshidratado, y la verdad es que ha sido un poco un temilla. Pero bueno, está bien, realmente está bien. Nos hemos aprovechado para poneros en rollo full al día. La chica Dayo nos ha contado qué tal va con sus proyectos y sus cosas, Dayo nos ha contado qué tal va con sus proyectos y sus cosas, luego después han dicho, bueno, hace mucho que no sabemos de ti. Lince, ¿qué tal y yo? Bueno, pues han pasado cositas. Primero y principal, he tenido esto, he tenido esto otro, está bajando Twitch, así que estamos intentando volver otra vez a meter en YouTube. En YouTube ha pasado esto, ha pasado esto otro, así que bueno, campaña de amarillos. Hemos tenido que luchar otra vez por el verde, en medio de la network, y no sé ahora mismo si me van a pagar este mes o no me van a pagar este mes, porque yo veo mis analíticas, y en mis analíticas hay dinero, pero luego después me han pagado ya lo que me deben, y lo que me han pagado de lo que me deben no es todo lo que estaba en mis analíticas, así que ese dinero ahora mismo no sé dónde está. Lo mismo lo tiene la network, y si a final de mes no me pagan, pues significa que como que no me han pagado y voy a tener que pegarme con el ex jefe que tenía ese momento para ver dónde narices ha llegado ese dinero, porque a mí cuenta bancaria no ha llegado, y estoy ahora mismo como que voy a estar cinco días muy nervioso viendo si pagan o no pagan, porque es lo que me va a costar la hipoteca. Este mes, ah, qué pata lo de la hipoteca, y yo, bueno, pues no sé qué, una hipoteca tipo fijo, uno con 7%, llegó como ganda, al final se dan sus anillos, y en el último momento, tal, cual, el mercado, amigo, no sé cuántos, los vecinos venden la casa y dicen que ahora mismo está costando esto, así que no sé qué, y me han dicho ya como que no tenga ansiedad, porque en caso de que nos vayamos a la mierda y tengamos que vender la casa, pues voy a coger todo lo que ya es dinero mío, porque ya lo he amortizado, más todo lo que haya subido por el mercado al alza, y que tenga un poquito más de esto, y voy a invertirlo dentro de otro sitio donde podamos ir Roza y yo, que no en malas tenemos la guardilla esta en la casa de sus paz y podemos hacer ahí una obra, o sea que, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Simplemente hablar de todo esto. Y nada, mientras estábamos hablando, estaban ahí rollo flipando en plan, buf, es que, es que, qué movida es lo de tener una casa, ¿eh? Y yo sí, qué movida es lo de tener una casa. Disculpenme. Ro, ocúpate, porfa. Es que está Jinsito molestando a Maggie. Maggie acaba de salir, porque probablemente se vaya a hacer un popó o algo así esta Jinsito mogollando la mogollón. Y claro, yo me levantaría a hacerlo, pero estoy aquí haciendo el contenido, entonces es un poquito... Roza, como está simplemente hablando, antes de ponerse a destruirse al Elden Ring, pues lo tiene un poquito más fácil. Además, que Rose, o sea, Jins le hace caso a Rose. Yo hablo con Jinsito, se queda mirando así, y dice, está muy bien lo que estás diciendo. ¿Qué quieres, que me vaya? Ya, está muy bien. Está muy bien que quieres que me vaya. ¿Quieres luchar? ¿Estás preparado para luchar? ¿Quieres escuchar mi lema? Si estás preparado para luchar y quieres llevarte un arañazo a cambio de que yo me lleve un empujón con un cojín en el culo o algo así, si quieres, vamos hablando y vamos debatiendo lo de que yo me vaya del sofá. Pero en caso de que sea simplemente que me llames y que yo vaya y tal, tú no tienes poder aquí, no tienes autoridad. Y yo, Jinsito, me cago en la madre que te parió. Pero bueno, ¿qué le hago? Entonces, pues bueno, pues la movida ha sido eso. La movida ha sido que he estado legal, se suscribe. Muchísimas gracias. Hola, Lince. Este mes he empezado a masterear Candle Keeper, ya que hablas de roleito. Roll, ¿cuál es tu libro favorito? Y el que menos. Mi libro favorito, le diría que el de Lonsen me gusta mucho. Me gusta muchísimo ese porque lo puedes enganchar en cualquier momento. Y como lo puedes enganchar en cualquier sitio, la verdad es que está muy, muy chulo. Y el que menos, pues no voy a hacer spoilers porque esto forma parte como de la campaña de Candle Keeper. Pero si tienes el libro de Candle Keeper y tienes todos los one shots que hay dentro del libro de Candle Keeper. Y ves, mi campaña de Candle Keeper, hay uno que me lo salto. Hay uno que me lo salto, pero me lo salto a la torera. No existe. Ese que me salto es el que no me gustó porque dije, mira, no, o sea, este no. Entonces, ese es el que no. El de los rollos me gustó mucho. El de los rollos en la arena también me gustó mucho. Están muy chulos, están muy chachis. Pero bueno, así que nada, pues eso. Maggie y Jin están un poco... Maggie quiere amor porque ha estado todo el día sola y Jin solamente... Ha estado todo el día durmiendo y como ha estado todo el día durmiendo ahora está activo y como está activo y es un puto, pues está rollo dando vueltas. Rollo viendo a ver con qué se entretiene y en fin. Dato un poco complicado. Pero bueno, lo dicho. Dayo tal, hablar de la casa, guau, qué cosa la casa, guau, qué movida, guau, qué no sé cuántos. Y mientras estábamos hablando, Rose hablando de sus cosas, yo hablando de mis cosas, Dayo hablando de sus cosas, la pareja hablando de sus cosas, hablando de sus proyectos, que si la casa es esto, que si la obra, que si hay que pintar, que si la amoblación, que si no sé cuántos. Estábamos mirando a ver si el año que viene viajamos hasta Gepona y nosotros no sé, no sé cuántos. Estamos rollo ahí como hablando cositas y ha llegado un punto en el que nos hemos falado a pensar y hemos dicho, guau, esto es hacerse mayor. El estar rollo hablando, ¿saben ustedes? Estar un poco hablando de todas estas cosas y pues un poco eso, ¿no? Ay, es que no hay poder adquisitivo para poder amoblar, así que hay que ir muy poquito a poco ay, es que el centro está imposible, así que hay que irse a los sitios donde sean baratitos para poder vivir, no sé qué. Ay, es que no es lo mismo partir de una base que tener que pegarte con un banco para ya no sé cuánto. Ay, es que el gobierno... Es que es increíble, ¿sí? Bienvenidos. Ya son dos puntos señores, efectivamente. Entonces, pues bueno, pues esta es la... Esta es la que ha ocurrido, ¿no? Se nos va viendo, se nos va viendo a todos. A mí se me ve rollo por aquí las canillas. A Dayo se le ven en la barba, ¿no? Se nos ve que ya la cosa está un poquito como está un poquito. A la que estábamos por ahí, a la chica de Dayo le ha dado como un mareo, probablemente estos cambios de temperatura. Y he dicho, ay, estoy así un poquito como tal, vamos a ver una farmacia por aquí. Nosotros, claro, hombre, nos hemos montado en el coche, hemos ido a una farmacia, hemos vuelto, se ha tomado un ibuprofeno y unas cosas. Y luego después, mientras estábamos dando vueltas, yo no voy a decir que me encontraba mal, pero sí que es verdad como que estaba diciendo, vamos, Dios mío, qué calor, ¿no? Qué sentimiento como del calor, como del calor secano, como que eres incapaz, estás incómodo, dentro de tu ropa, andando, estado pegajoso, qué horror, ¿no? Y bueno, ya ha llegado un punto, nos hemos sentado a tomar algo frío, hemos tomado un heladito muy caro para lo que ha sido, la verdad. Me he sentado a por el helado, he peleado, costaba una barbaridad. Es como que en España un helado suele costar entre 2 y 3 euros, un helado de estos, heladería italiana, en plan, bueno, si te compras un calipo te cuesta uno, ¿no? Pero un helado de estos rollo te puede costar entre 2 y 3 y un café, en función del sitio, si vas a una cafetería te puede costar 4 o 5. Si vas a un sitio de un espresso y tal, a lo mejor es un euro menos, pero si vas a rollo por un café, un americano con llévelos y tal, puede costar no sé cuánto. Es como si, una heladería que era al contrario, era al contrario, teníamos rollo, por un lado un café que costaba 2 euros y medio, o sea, muy barato para un café y luego después por otro lado teníamos helados que eran muy caros, eran como 4 euros con 50, un helado de dos bolas, estaba diciendo, está usted fumándose unos, está usted fumándose unos, compa, ¿cómo va a costar 4 euros con 50 un helado? Pero bueno, lo he mirado y he dicho, mira, lo que me he empezado a gastar en el café, lo que me he empezado a gastar en el helado es lo mismo, así que pues no me muevo el piso, me da igual. Y el helado parecía, como estaba muy guay, helado italiano, recién hecho todos los días, no sé qué, estábamos ahí mirando muchos sabores súper ricos, a mí me apetecía algo frutal, algo así refrescante, así que he tomado de mango y de maracuyá, el mango es probablemente de mis sabores favoritos, Ruth ha probado de coco y me ha dicho, no lo voy a querer entero, sí que el resto del comer es tuyo, al toque, me flipa el coco, así que súper bien. Y luego después hemos pedido un café y unas cosas. El café, curiosamente, estaba muy bueno para haber costado de los euros con 50 no tenía sentido lo rico que estaba ese café, yo además lo tomo solo, entonces a mí no me engañas, ¿sabes? Porque si dices, ay, quiero un latte caramel con leche de soya descremada, no hay problema, ¿por qué? Pues te meten tanta azúcar en esa shit que cuando haces, dices, uy, qué rico, ¿no? Y ya directamente tiras. Pero cuando pides café solo o café solo con hielo, si el café es como una coza en la boca, vas a notar que el café es como una coza en la boca. En este caso el café estaba muy bueno. Entonces, increíble el café para lo que ha costado, pero luego después he tomado un poquito del helado y he dicho, tío, si no sabe a nada. Y Ruza lo ha probado y ha dicho, pero si no sabe a nada. Y digo yo, tío, por favor, no estoy yo metiéndome las calorías que es este helado para tomarlo y que tenga como un eco, como una ginta del sabor y encima el mango y el maracuyá sabían exactamente iguales. Y un mango y un maracuyá no pueden saber iguales, sabían iguales. O sea, yo creo que lo que cambiaba era el colorante, que a uno le habían echado colorante rosita y a otro le habían echado colorante naranjita. Pero bueno, la verdad, bastante, bastante decepcionante. Pero bueno, pues hemos aprovechado ahí un poquillo para seguir hablando temas al futuro, temas al pasado, cosillas. Es que cuando estabas en Málaga, esto, cuando estabas no sé qué con esto, entonces ahora que estamos con esto no sé cuánto, está igual. Y ya pues nada, ya Dayo se la ha sacado. Es que Dayo, o sea, desde que hemos empezado, tío, desde que hemos empezado a quejarse, digo a quejarse, desde que hemos empezado a quedar, Dayo no se estaba quejando, pero estaba un poco así, rollo, como que hacía así con la manita, ¿sabes? Hacía como así con la manita y yo, se la quiere sacar, se la quiere sacar, se la quiere sacar. Este señor, lo conozco yo, está ardiendo el deseo de sacársela y efectivamente, se la ha sacado. Se ha sacado la caja de su juego de mesa que tiene ahí un prototipo que está rollo, moviéndolo por diferentes eventos, por diferentes cosas y ya pues bueno, ha llegado un punto en el que ha dicho, cuidado, cuidado, y se ha sacado la caja y ha dicho, ¿queréis probar el prototipo? Y yo, sí, sí quiero probar el prototipo y nos ha enseñado cómo se juega su juego de mesa, su juego de cartas en plan de Battle Monsters, así en plan Pokémon pero con sus propias criaturillas inspirado en el Pokémon Stadium de 64 que nunca jugué porque no he tenido infancia, no he tenido Nintendo, gente, no he tenido Pokémon, entonces ahí ya pues no ha habido mucho que hacer pero oye, increíble, impresionante, entonces pues nada, hemos estado ahí jugando, la verdad que muy divertido, se pilla al principio un poco en plan what the fuck pero en el momento en el que nos hemos puesto a jugar muy muy divertido y nada, si tienen la ocasión cuando le vean, está por ahí rollo en algún sitio full eventos, juego de mesa lo que sea, de probarlo, échenle un try porque la verdad es que está bastante nice, la verdad es que me ha gustado y nada, después de eso pues ya nos hemos dado una vuelta, nos hemos ido como a ver un par de tiendas mientras hablábamos de Japón, el viaje que hicieron ellos, el viaje que queremos hacer nosotros, cosillas de estas, Rose se ha metido en una tienda de chuminadas, una tienda que venden peluches del BTS y cosillas de estas y a la que ha ido al final ha visto un pollo que básicamente era, o sea, era un pollo bizco con la boca así que parecía que le había tocado la lotería genética como un rey español y pues bueno, era un banano que tenía como la falda levantada que era la piel del banano que era rollo como lo que hacía los brazos, era eso y lo ha visto, lo ha visto y ha dicho mira, o sea, o sea, este peluche deficiente me lo tengo que llevar yo a casa y ha dicho, ¿sabes qué te digo? que no me lo voy a llevar no me lo voy a llevar porque es un gasto estúpido y tengo que ser más inteligente con mi dinero y tengo que tener un poquito más de cuidado con esto no es necesario así que no me lo voy a llevar ha dado dos vueltas más al centro comercial ha dicho, me lo llevo y se ha metido y se ha comprado el peluche así que pues bueno lo he intentado yo la verdad es que agradezco el gesto agradezco ni que sea que haya dicho no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer pero luego después le ha podido le ha podido y ha procedido está bien mientras ella sea feliz mientras ella se lo pase bien creo que está creo que está interesante y nada y ya después de eso pues bueno nos hemos montado en el coche hemos llevado la parejita al metro nos hemos vuelto a casa ya les digo que por una vía viéndonos todos los pueblos del costado hemos aprovechado para echar gasofa para el jueves que tenemos que dejarlo todo preparado para el viaje para Rotterdam y bueno pues básicamente ahora nos queda lunes miércoles martes y jueves yo mañana martes tengo full hps y además de esto por la tarde tengo Everron y por la noche el miércoles tengo London tengo que hacer minicast tengo que subir minicast tengo que preparar patrocinadores tengo que hacer cosas y lo único que se me apilan son la lista de cosas que hacer cada vez más cada vez más mierdas y en fin es lo que es es demasiado es demasiado y alguno dirá bueno Lince pero luego te vas a vacaciones realmente no porque realmente vamos a trabajar o sea ahí se va a laburar yo es verdad que no tengo que hacer nada porque no tengo que hacer nada no tengo que hacer o sea Rot tiene que ir a eventos y tiene que participar en actividades y tiene que estar como en un fotocall y cosillas de estas y yo realmente no tengo que estar ahí pero tengo que estar ahí porque Rot no habla inglés entonces va a necesitar no solamente a la mascota que en este caso soy yo sino que va a necesitar un traductor automático entonces claro cuando venga alguien a preguntar algo tengo primero que traducir del rouzo al castellano después del castellano al inglés y luego después transmitirlo a la gente y pues bueno la verdad es que va a ser va a ser un temilla Rot me ha comentado que no me que no o sea que no me preocupe porque nos pone en un hotel muy bueno y tiene buffet libre para desayunar y todo el mundo cuando te vas a la reseña lo único que dicen no habla nadie de la cama no habla nadie de que el recepcionista o la recepcionista eran majísimos no 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 lo único que dicen es Dios mío el desayuno madre mía el buffet libre y yo bueno pues en ese caso supongo que ese es mi cobro ese es mi pago destruir ese buffet libre en el momento en el que aparezca delante de mi vida y si luego después el resto del día el resto del evento tengo una pesa de destomado gigantesca y me encuentro como un poquito indispuesto pues ya me escaparé para echarme una siesta o ya me ira por un poquito de bicarbonato pero aquí lo importante es destruir ese buffet libre que es lo que voy a hacer como hice ya cuando me llevan los del Arian a ver su estudio para lo del Baldur's Gate 3 que me pusieron un hotel con desayuno incluido así con el buffet y dije no sabéis lo que habéis hecho y ya procedí a hacer cosas así que pues nada pues está bien la verdad está bien ver amigos que hace tiempo que están lejos está guachi y es o sea le hemos hablado estábamos hablando y éramos full estábamos full en plan señores mayores hablando rollo el grupo que tienes con los 20 y el grupo que tienes con tal y que tienes con los 30 es muy diferente la gente ya está hablando de tener niños y lo que tiene un crío ya despídete de verlos más de un par de veces la gente se está yendo a tomar por saco porque es imposible quedar todos y estar como juntitos porque tienes que irte a donde te dé el dinero como para poder estar y al final están desplazando todo en Madrid están desplazando todo en Málaga entonces ya no se puede ah que pena esto ah que pena lo otro y bueno pues nada recordando viejos tiempos y recordando rollo lo bien que habríamos estado si tantos años atrás que Dayo y yo vivíamos a 10 minutos andando el uno del otro lo fácil que habría sido el seguir porque es que quedas con esta gente e insisto la parejita son muy son muy son muy majos son muy adorables y estamos rollo como muy de chill y ellos se complementan muy bien y nosotros nos complementamos muy bien entonces como pareja que se compresenta parejas complementadas entre sí con las otras dos que se complementan también es como que pues eso ¿no? estábamos rollo ahí hablando y estábamos rollo full nice full bien y es como que pena tío que pena que al final este nivel de libertad económica de madurez emocional de asentamiento en el que no estás ahí buscando a ver cuando te vas de juerga a beber o lo que sea sino que simplemente quieres quedar y tener una conversación rollo chill de una persona y hablar de objetivos de vida cosas al futuro hablar de la vida en general que mal que para cuando tienes la libertad económica y la posibilidad de hacer estas cosas no puedas hacerlo porque ya todo el mundo vive a tomar por saco y como vive a tomar por saco pues tienes casi como que apartar un día en el calendario del año para poder hacer estas cosas y bueno ha sido un poquito ha sido un poquito sad la verdad pero no pasa nada porque hemos hablado y ya hemos dicho que la próxima vez que vengan vamos a ver cómo podemos hacerlo pero vamos a intentar hacerlo para que puedan venir a nuestra casa enseñarles cómo lo tenemos todo hacer unas pizzas o hacer un grill una barbacoa un lo que sea que se pueda hacer vegano al toque y hay cero problemas al respecto y ya pues bueno poder hacerlo un poquito más hogareño pasar el día y luego después ya que vuelvan a donde tengan que estar pero bueno pues ha estado bien la verdad ha estado bien me llena mucho el corazón cuando puedo ver amigos que hace mucho tiempo que no veo y me llena mucho el corazón cuando veo que es esa sensación que tienes creo que solamente con amigos como muy cercanos que incluso si pasa el tiempo e incluso si ya no habláis todos los días e incluso si no hay eso cuando vuelves a quedar con ellos y vuelves como a poder hablar esa sensación de colegueo y esa sensación de cariño está y lo único que es el momento céntrico de la conversación es intentar ponerte al día con todo es intentar hablar e intentar pues o sea ay qué tal esto y qué tal cómo fue este proyecto no sé qué y alegrarte rollo genuinamente por lo que le ha salido bien a la otra persona entonces pues bueno pues está guay la verdad me ha prestado me ha prestado mucho el verlos y pues bueno ya veremos a ver si la próxima podemos hacerla directamente en mi casa y así pues podemos enseñarles la casa lo primero y segundo hacer alguna cosita buena con la barbacoa y esta clase de historias y aprovechando que estoy ya entrando full en modo jardinero pues a ver si a ver si para la próxima hay frutos de ese trabajo y se pueden hacer cosillas que la verdad es que estaría bastante guachi pero ya les diré ya les diré porque por ahora la verdad es que no tengo mucha información de si se va a poder hacer o no se va a poder hacer así que pues nada ya les diré cuando no se va a poder hacer no se va a poder hacer